Hoy yo ya me imagino que estarán llegando un millón de mensajes. Millón de mensajes, como suele decir. Sí, es un tema tan escuchado, de hecho que vemos muchos en las series, en las películas, el famoso Vamos a tomarnos un tío. No es por mí, es por vos. El temido. Solamente me acuerdo de Ross y de Rachel en Friends, en la serie, cuando Ross tuvo un pequeño desliz y todo el tiempo decía, pero estábamos en un tiempo, nos habíamos dado un tiempo. Claro, porque existe el tiempo. ¿Qué pasa en ese tiempo? ¿Qué se puede? ¿Qué no se puede? ¿A qué número tienen que llamar para que la gente se vaya comunicando? A ver, ponemos en pantalla ya antes de arrancar. Nosotros también tenemos muchas preguntas que me queremos hacer, pero antes de escribir, ¿qué número es Héctor? 0982779919, esto es ya como un mantra. Ahí van llegando los mensajes. Bueno, van llegando mensajes. Bueno, entonces puedes enviarnos las consultas a ese número y mientras nosotros ya nos ponemos tomatono, le piropeamos a la licenciada que se vino re bien de sus vacaciones, ese colorcito hermoso y seguramente descansada. Sí, con las energías. Lista para afrontar los desafíos. Bueno, justamente parece que nos le dio en la mente porque la primera consulta es, ¿vale todo durante el tiempo? Preguntan, el famoso tiempo, ya se decidió tomar un tiempo. Se dejó un tiempo. Vale todo. Bueno, y ahí nosotros somos los que tenemos que imponer las reglas, ¿qué realmente significa para nosotros tomarnos un tiempo? Este es un tiempo que nosotros nos tomamos, ¿con qué fin? Tenemos una relación de uno, dos años o mucho tiempo más en donde llegamos a un punto donde estamos en un pozo con un problema del cual no podemos encontrar la solución. Ya hicimos de todo y bueno, estamos como en ese mood de no puedo salir de la rabia, no puedo salir del enojo y cuanto más estoy con mi pareja, menos puedo soltar en el enojo. Entonces, en ese momento es positivo tomarse el tiempo, ¿sí? Como para salir de la situación, agarrar un poco de aire, tranquilizarnos, soltar el enojo y ahí entonces volver con otra actitud. Pero, ¿cuáles son las reglas que vamos a mantener? El ejemplo claro del que dijiste de Friends, nos tomamos un tiempo, no sé qué significa eso, no sé si significa vale todo o no vale nada, pasaron cosas... Pero eso es para parejas que ya conviven o que están casadas o para novios. Igual. Para cualquier relación. Por acá dice, si alguien plantea tomar un tiempo es porque hay otra persona. ¿Será así? Puede ser que haya, sea un pretexto para tratar de... Lastimosamente en algunos casos quieren utilizarlo como una herramienta para decir, primero me tomo un tiempo, me amigo con la idea y después vuelvo del tiempo y digo, ¿sabes qué? Terminamos. Pero no, es peor. Es peor porque le estamos dando falsas ilusiones a esa otra persona que realmente se está tomando el tiempo para pensar y evaluar, ok, que yo estoy haciendo bien dentro de mi pareja o que yo estoy haciendo mal, que yo tengo que cambiar, que tengo que mejorar para poder volver a encontrarnos como pareja y estar mejor. Claro, porque también desde la parte de la persona que acepta el tiempo que le pide el otro es una señal de respeto también porque vos das un paso al costado, bueno, te voy a dar tu espacio y el tiempo que tanto necesitas y es como una traición faltarle a ese respeto. Sí, totalmente, porque el tiempo lo propone uno, algunas veces pueden ser los dos. Atención, atención con esto. En mi caso, ya van más de cuatro años que nos tomamos un tiempo. Ahí fue. Amiga. Se ve como que ya... Y dudo mucho que se mejore porque ya pasó mucho tiempo y se enfrió la relación. Si pasaron cuatro años... Ten se detiene. ¿Cómo? En esa nueva situación. Han pasado ochenta... ¿Cuánto decías? No, ochenta. Hello. Es así, ¿verdad? No, no, en ese caso no. ¿Cuánto dura el tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos...? Bueno, eso también es súper importante. La pareja va a definir cuánto va a ser, si va a ser un mes, si va a ser tres meses, si va a ser cuánto tiempo. Realmente yo en el consultorio sugiero que sea por lo menos de un mes para que no se crea ese hábito de nos peleamos mucho y ahí sabes que nos tomamos un tiempo. Tres días no hablamos y después volvemos otra vez como si no. En tres días no nos da el tiempo suficiente para poder reflexionar, para poder cambiar nuestra actitud realmente. Atención. Entonces terminamos, volvemos y es lo mismo. Si pido un tiempo y busco otra experiencia, ¿por qué debo pedir disculpas o por qué debo dar explicaciones? Pregunta acá a alguien que se tomó un tiempo. ¿Por qué? Si se tomó un tiempo y ya está. ¿Y si lo hablaron bien antes? Es claro. ¿Por qué no? Claro. O sea, depende de eso. Ahí exactamente como decís Ale, yo me quiero tomar un tiempo porque quiero buscar otras experiencias. Pero no quiere contar eso. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dice acá, se dan tiempo a una pareja y la mujer encuentra otro hombre y se va? Se va de voz. Dice, me gusta luego porque se va de voz. Se va de voz. El riesgo. Yo estoy utilizando de manera sana. Yo estoy utilizando de manera de pensar en el otro y pensar en mí. ¿Qué pasa cuando ese tiempo se da dentro de la misma casa, por ejemplo? Yo voy a decir, voy a mudarme a la otra pieza o algo así. Sí, también. Pero eso después se eterniza, ¿verdad? Hay que ponerse un tiempo. Claro, claro. Hay que definir porque si no después ya nos acostumbramos a, no, me gusta luego más así, no me hincha tanto. Y mantenemos una relación a medias que otra vez a la larga no es sostenible. Entonces, por eso digo, definir bien exactamente cuánto tiempo vamos a estar separados o en pausa. Bueno, acá nos piden que nos demos un tiempo. O sea, no hay más tiempo, más bien, ¿verdad? Justamente. Vamos a tener que continuar con este tema. Hay muchas consultas. ¿Vos sabés que hay muchas dudas realmente sobre el tiempo? Tiene que haber parte dos. En el noviazgo lo que parece que es más famoso, ¿verdad? Vamos a darnos un tiempo. Es más fácil. Y ahí ya hay otro. A la audiencia. Famoso. En un matrimonio no sé. Es el primer indicio. Bueno, acá nos dicen que les pedimos un tiempo a ustedes, que están del otro lado, y retomamos el próximo, ¿le parece? Bueno.